El esposo de la conductora de hoy, Andrea Legarreta y sus hijas, se encontraban dentro de la plaza al momento del derrumbe. Foto tomada de web. Uno de los establecimientos que se mantienen en pie tras el derrumbe de una parte de la plaza RTZ Pedregal, es el gimnasio que hace unas semanas inauguró Andrea Legarreta y su esposo Eric Rubín. Cuando ocurrió el derrumbe, el esposo y las hijas de la conductora de hoy, estaban en el lugar. De acuerdo con debate, el negocio de la conductora no sufrió daños debido a que se encuentra al otro extremo de donde ocurrió el desplome de la construcción. Según lo reportado en el programa, hoy, al momento del derrumbe, Eric Rubín, su esposo, e hijas, Mía y Nina, se encontraban en el gimnasio. Los tres se encuentran a salvo y todo quedó en un susto. Andrea comentó que los encargados de la plaza, explicaron a los locatarios que la construcción, tenía una fachada salida, y en esa parte se dieron cuenta que no estaba firme. Resulta en que comenzaron a escuchar unos ritos y comenzaron a desaliar y a acordonar para evitar una tragedia. Neltaima.